Vale. Dice lo siguiente, un, dos, tres. Pilar dice, yo consumí mucha cúrcuma para aliviar el hígado graso y lo logré. Ahora estoy embarazada. ¿Puedo seguir consumiendo? Mira. ¿Es buena para el hígado graso? Pero por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Es descongestionante, es desengrasante, por así decirlo. Y tiene la función, al igual que el cardomariano, de reconstruir las células dañadas del hígado. Esa es una de las propiedades maravillosas que tiene la cúrcuma. O sea, es una EPA protectora, que se le llama. Consumir cúrcuma a diario en dosis moderadas te hace que tu hígado funcione mucho mejor. Mira, o sea, para el hígado tiene cualquier cantidad de beneficios. En su caso, ella dice, si puedo seguir consumiéndola, la respuesta es por supuesto. Ojo, ella decía que lo ha combatido con la cúrcuma y que lo ha revertido, pero ahora las dosis sería bueno que las bajase. Estando embarazada. O sea, ¿está embarazada ella? Sí, dijo que está embarazada. Entonces, que baje las dosis a lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo, porque lo único que puede interferir como contraindicación es que la leche que va a dar el día de mañana salga en poca cantidad. Cuando tú le dices a una mujer que está embarazada mínimo, ¿a qué te refieres? O sea, que en vez de que esté cada día con cúrcuma, que ponga día por medio, y es una pizquita nada más. Una pizquita en la cuchara. Ella seguramente lo estaba consumiendo en dosis más grandes para combatirlo del hígado. Ya lo ha superado, fantástico, baja las dosis. Eso es todo. Yo había escuchado, a propósito del hígado, había escuchado que, por ejemplo, pacientes que están con cáncer, muchas veces doctores de medicina tradicional, les recomiendan pastillas en cúrcuma para que puedan limpiar el hígado, no solamente hígado graso, sino que ya está con problemas de cáncer, etc. Cualquier tipo de dolencia que tú tengas en el hígado, te va a ayudar enormemente. De hecho, es pura magia que incluso haya doctores hoy en día que receten pastillas de cúrcuma, porque quiere decir que estamos frente a un gran medicamento natural. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Imagínate, tenemos un mensaje que llega por Instagram que dice lo siguiente. Hanna dice, gracias por su buen programa. Ah, no, Hanna dice, hola, buenas, quería saber qué tan cierto es que es un antiinflamatorio natural. ¿Qué tan cierto es? ¿Mito o realidad que es un antiinflamatorio natural? Realidad, Alexandra, por todas partes. De hecho, los principios activos que tiene la curcumina es uno de los más grandes antiinflamatorios que hoy por hoy se conoce sobre la faz de la tierra. Así como sabemos que la papaina de la papaya, la bromelina de la piña son grandes antiinflamatorios, la curcumina, en este caso que estamos con la cúrcuma hablando de ella, es poderosísima en cuanto a antiinflamatorio. Tú sabes que es tan buena como antiinflamatorio que es recomendada para los pacientes que ya tienen artritis, cada vez que están con dolores se recomienda que consuman cúrcuma para que pueda desinflamar. Por lo tanto, también es buena para los pacientes que tienen fibromialgia. Por supuesto. Todo lo que sea inflamación, incluso a alguien que ha hecho deporte, se ha torcido una pierna, se ha roto una pierna, hay una inflamación, aparte del analgésico que puedan tomar o lo que les dé el médico, la cúrcuma les ayuda enormemente, va a complementar en sobremanera ese dolor que tienen a rebajarlo, a deshinchar. O sea, muchas personas que nos escriben diariamente desde que estamos en el programa, tienen problemas de inflamaciones, artritis, rebotismo, etc. Muchísimas. Fidromialgia y otro tipo de inflamaciones, le estamos dando un tremendo secreto hoy día. ¿Cuánto deberían consumir aquellas personas que tienen inflamaciones, por ejemplo, en la articulación? O sea, mínimamente, si de lo demás están bien, porque aquí las únicas contraindicaciones que podríamos decir con respecto a la cúrcuma es, uno, embarazo, precaución. ¿Precaución? Precaución. Muy poco. Muy poca, muy poca. Si está dando de mamar, yo diría suspéndela. O cada tres días ponte una pizquita. Por un tema de la leche. ¿Afecta la leche? Sí, hace que se produzca menos leche materna. Entonces es mejor eliminarla. Eliminarla o cada tres días pones una pizquita que eso ni lo siente el organismo, por si te gusta mucho. Entonces es como para no quitarte algo que te puede gustar. Bien, lo otro es que hay una recomendación y esto vamos a aclararlo porque es súper importante. La cúrcuma, si ejerce un papel crucial en el hígado y en la vesícula biliar en cuanto a cálculos, etc., es porque tiene la capacidad de destruirlos y revertirlos. Ahora bien, por favor, abramos paréntesis. Cuando alguien tiene un cálculo o una piedra de un tamaño considerado, esto es tan potente, dependiendo de las dosis, que puede llegar a expulsarlo y obstruir el canal por el cual sale. Por eso la recomendación siempre es consultar al médico, ¿sí? Pero tiene la capacidad de destruir las piedras y de disolverlas y extraerlas del organismo. O sea, eso sería como la única contraindicación que tiene. Todos los demás se pueden beneficiar enormemente. Volviendo a las cantidades, una cucharada, lo sabía, lo sabía, que tenía que dar la explicación. Una cucharada sopera diaria. Sopera diaria. Es una muy buena dosis para mantenerse, entre comillas, en forma, en base a la cúrcuma. Y personas, por ejemplo, que tienen trastorno alimenticio, me estaba pensando, trastorno alimenticio y que además ayuda a adelgazar, mejor que no. Porque podrían seguir adelgazando mucho más. No, no, no. Porque la salida es el metabolismo. No, no, pero no van a adelgazar, no. Llega un momento que si tienes trastornos... A ver... Una persona que tiene bulimia, anorexia, por ejemplo. Pero mira, Alexandra, el simple hecho de que si lo consumen con un ácido graso, estas personas ya les ayuda, ¿sabes? Porque con anorexia que ingieran grasas saludables es una bendición. Una persona anorexica se cierra en banda la comida. O sea, lo que entre está muy bien que sea bien acompañado. No habría contraindicación. No es que vayan a adelgazar más ni mucho menos. Como digo, una cucharada sopera está muy bien como mantenimiento, fortalecer. Ahora, si me dices que tienes una fibromialgia y que estás postrada en cama, a ellas son dosis más altas. Pero siempre se tiene que hacer de la mano de un especialista que vaya supervisando. Porque si no, uno puede causar un impacto muy fuerte. Porque son sustancias con mucho poder. Aunque sean naturales, tienen mucho poder. ¿Sí? Y hay que ir con cuidado. Eso es todo. Ok. Con precaución. Tenemos tres que dice lo siguiente. Acá va. Vamos allá. Y a tres dice lo siguiente. Hola, cariños. Al y Sergi. Son geniales. Gracias. Muchas gracias. Tengo hipotiroidismo y resistencia a la insulina. ¿Puedo consumir cúrcuma? Además, he oído hablar de la leche dorada. ¿Podrían hablar también de ella? Saluditos. Mira, comencemos por lo último que ha dicho. Resistencia a la insulina. Comencemos por lo último que ha dicho. La leche dorada. La respuesta es, sí la puede consumir. Y, por ejemplo, en su caso, la leche dorada sería una muy buena manera de consumirlo. ¿Sí? Le va a acentuar, perdón, le va a contrarrestar la diabetes. Ojo, ojalá y la leche sea una leche vegetal. La leche dorada, ya. La leche dorada. Los hindús lo toman con leche de vaca. Y ustedes lo pueden tomar con leche de vaca también, si es que les sienta bien. Por un motivo son muy hábiles los hindús. El tomar leche tal cual es perjudicial, entre comillas, porque crea flemas en el organismo. Pero, sin embargo, si le añadimos la cúrcuma más un ácido graso, lo que hacemos es contrarrestar eso que origina la leche en el organismo, las flemas. Por lo tanto, es una manera coherente de consumirla. Pero también se puede usar leche de soya o leche de almendra. De coco, de almendra, de lo que a uno le guste. ¿Y qué beneficio tendría la leche dorada, por ejemplo? Es desintoxicante, relajante y fortalecedora de todo el organismo. Chuta, es súper importante. Y la hora ideal para consumirla es a las 8 de la tarde, siempre o antes de dormir. ¿Por qué? Porque tiene esas dosis de triptófano y de fortalecer el organismo. Y uno ya se toma eso y se va a descansar.